Música Iniciamos este evento con un conversatorio con el escritor Mario Mendoza y el ilustrador Kecolano, quienes hablaron de sus más recientes trabajos, la serie El Último Día sobre la Tierra. Después de debutar con la novela gráfica Satanás, nos presentan estos guiones en el que hablan de fenómenos naturales, crisis migratorias, hambrunas, sobrepoblación y mucho más. El equipo Frankenstein, conformado por arquitectos, escritores e ilustradores como Mario Mendoza, Kecolano, Heidy Muscus, Rin Camargo y Juan David Peñaranda, vienen desarrollando uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos del cómic colombiano. Música Continuamos con el festival, presentando el proceso de investigación que realiza la Fundación Cali Comics con el proyecto de cómic documental, mar, caña y montaña. El primer capítulo corresponde a cenas ancestrales, donde se narra sobre sabores, saberes y sentires del pacífico colombiano a través de la comida tradicional. El segundo capítulo es un homenaje a Villapaz, y su fiesta principal del 28 de diciembre, y al liderazgo de personas de esta población vallecaucana. El tercer capítulo hace referencia a Sevilla, la capital cafetera y la marcada incidencia del arte con sus festivales en la transformación de esta región. Música Los limones, la vereda del cielo, El tercer capítulo es un cómic documental de procesos comunitarios, que se nutren a través de la fantasía para transformar el imaginario colectivo de un territorio, y sus dinámicas de convivencia. Se parte de realidades juntando las vivencias y las luchas ancestrales que se vienen dando sobre la tierra, el derecho al agua, a la educación y a una vida digna. Este cómic, propuesto por la Corporación Serraniagua, presenta la importancia de especies como el águila crespada y el jaguar, especies protectoras, hermanadas con las comunidades indígenas y campesinas de Nariño, Cauca y Valle. El muro, como soporte de libre expresión, se convierte en un lienzo que ha servido a individuos y comunidades para plasmar su visión del mundo y la realidad social. Desde el Festival Calicómics, hemos destinado un espacio para conservar fragmentos de la memoria del estallido social, con imágenes desde el muralismo y el graffiti, reflexionando con artistas del arte urbano sobre el proceso de elaboración en el marco de la protesta social. ¡Gracias! 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 soy Paco, desde Guayaquil, Ecuador. El evento Concierto Dibujado, sí, así como escucharon, Concierto Dibujado, nace en el mes de mayo, como resultado de una llamada telefónica. Estaba bastante preocupado, muy preocupado por mi amigo José Campos y todos mis amigos en Colombia, cuando lo llamo justamente por la revuelta que se había armado ante las políticas colombianas, ya estaba en su más alto nivel la violencia. Mientras hablamos nos dimos cuenta que los eventos se habían detenido, no podemos permitir que eso sucediera, los dibujantes, los caricaturistas teníamos que seguir haciendo algo. Recordamos que cada situación de nuestra vida va acompañada de cierta música. Entonces dijimos, ¿por qué no usamos esas canciones como himnos? Y esos himnos los utilizamos como letra o guión para una caricatura. Fue así que nació la idea. Tomamos canciones que nos emocionan y las convertimos en el guión para nuestras caricaturas. Seguido de eso llamamos a Luis Eduardo León en Bogotá y llamamos a Mecho en Costa Rica. Dos amigos a los que les pedimos su opinión y al decirnos que estaban encantados, pues le hicimos la invitación. Al día siguiente ya estábamos invitando a muchos más compañeros y muchos más colegas y amigos. Y aunque todos se emocionaron, no todos pudieron colaborar debido a que tenían agendas muy apretadas. Sin embargo, todos nos dieron muchísima fuerza y mucho empuje. Así empieza Concierto Dibujado. Y digo empieza porque no se acaba aquí. Esta es la primera vez, pero vamos a unir fuerzas, música y emoción y talento para seguir apoyando y respaldando cualquier evento en el que los caricaturistas tengamos que levantar el lápiz una vez más y gritar y decir que corra tinta en lugar de sangre. Como dijo Joaquín Sabina, que se mojen las balas. Vamos a seguir dibujando y seguir emocionándonos con la música y con la caricatura. Gracias a todos ustedes por haber colaborado. Gracias a mis amigos y gracias a compañeros ilustradores que nunca habían hecho una caricatura y se emocionaron cuando los invitamos y aceptaron y dijeron vamos y ahora no pueden saltar la caricatura. Pues gracias por emocionarse con nosotros. Gracias al público y esperamos que nos sigan acompañando en el próximo concierto dibujado. No solo como espectadores, sean parte del concierto. Los veremos muy pronto. Mucha, mucha, mucha buena energía. Abrazos a colores así, grandísimos para todos ustedes. No se rindan. Hay mucho que dibujar y mucho que cantar todavía. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. ¡Gracias! 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 En su conferencia, el caricaturista Raúl Zuleta nos propone tres líneas de reflexión. La caricatura como arte, la caricatura como periodismo y la caricatura como diseño gráfico. Finalmente, nos deja la pregunta de cuál es la función de la caricatura actualmente, donde el meme se ha encargado de la función de hacer reír. Zuleta nos advierte que quizás la caricatura entonces debe buscar es hacer pensar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.